de la ciudad de Chiquimula. Continuamos con las noticias. Durante el fin de semana, Bernardo Arevalo, presidencial del partido Semilla, visitó los departamentos de Chiquimula y Altavera Paz, donde dio a conocer su plan de trabajo. Durante el sábado, el binomio presidencial por el partido Semilla visitó el área de Chortí en el departamento de Chiquimula, donde fue recibido por los pobladores a pesar de las condiciones climáticas. El presidencial Bernardo Arevalo agradeció su presencia a los chiquimultecos a pesar de la lluvia y los invitó a que asistan a las urnas el próximo 20 de agosto. Chiquimula siempre nos ha recibido con el agua que nos hace germinar. Así pasó la primera vez antes de la primera vuelta. Ahí estábamos, sentaditos en el parque y empieza a caer la rubia, la lluvia a cántaros y no dejamos de estar ahí, no dejamos de hablar con la gente, no dejamos de escuchar, porque al final el agua lo que hace es que la semilla germine. Y terminó gracias al agua que cayó, que recibimos. Durante el domingo, el binomio presidencial continuó su gira por Altavera Paz, donde visitó los municipios de San Juan Chamelco y San Cristóbal. En este último también fue recibido por sus simpatizantes, a pesar de las condiciones climáticas lluviosas. De hoy hasta el día de las elecciones, con esa convicción con la que ustedes están aquí aguantando agua, con esa convicción con la que fueron a votar el 25 de junio, con esa convicción de quien sabe que está votando para darle un futuro diferente a sus hijos y a sus nietos. Hablemos con nuestros vecinos, hablemos con nuestros compañeros, con nuestras familias. Hagamos de ver que no nos podemos dejar engañar por la mentira, por la desinformación que están haciendo circular. Hagamos de ver que tenemos la oportunidad este veinte de agosto de dar un paso histórico y cambiar el futuro de nuestro país.